La Gaceta TV Porque es un académico de reconocimiento internacional Porque es un especialista en criminalística Porque es un crítico del neoliberalismo Porque algunos dicen, o muchos lo ven, como un hombre que ha adherido al kirchnerismo Y que de alguna manera respalda ese, o valora, o tiene una valoración muy positiva Hacia el populismo que se ve desde ahí Bueno, que el impresentable diga quién es Bueno, es un poco difícil, porque son distintos roles que se van asumiendo en la vida Pero bueno, el rol principal, el que realmente uno siempre tiene un roleje, un troncal, digamos No, considero que soy un viejo profesor de Derecho Penal Y un investigador del Derecho Penal, básicamente Que miro otras ramas del Derecho Y bueno, y como ciudadano asumo distintas posiciones Asumo la posición que me parece correcta en cada momento Puedo estar equivocado, pero bueno Y ese especialista en Derecho, o ese profesor de Derecho ¿Por qué ha dejado la Corte? No, la Corte la dejé porque la Constitución marcaba una etapa Este, un límite Yo fui constituyente en el 94 Por supuesto una minoría, etc. Pero bueno, no observé ese límite No observé ningún defecto de forma Que se alegó sobre el límite de los 75 años Y por otra parte, bueno, cubrí la Constitución Sin hacer ningún tipo de reserva De modo que sostener después que había un artículo de la Constitución Que era inconstitucional ¿A quién lo sostuvieron? Sí, pero fue la primera vez en toda la historia Que se sostuvo la inconstitucionalidad de un artículo constitucional Este, me parecía que no, no, no Alguien me iba a parar por la calle Y decir, usted juró una Constitución sin leerla Este, bueno, entonces Por un lado eso Y por otro lado, bueno, eran 11 años Y creo que todo en la vida son etapas que hay que cerrarlas ¿No? Porque la verdad que uno mismo se acostumbra Se va achanchando, por así decir Ya no tiene la misma iniciativa Los propios equipos O sea, no, consideré que era conveniente cerrar la etapa ¿Qué le dejó a esa etapa justamente de la Corte, no? Y ese cargo tan importante Bueno, mucha experiencia sobre el manejo de poder Ver cómo se maneja el poder de cerca Las fragilidades que tiene Las mezquindades que a veces tiene Las grandezas que a veces tiene también Pero, bueno, ver todo eso de cerca Casi es una experiencia importante ¿El poder judicial es débil? El poder judicial En este momento Sí En este momento son débiles Tanto el poder judicial Como el poder legislativo Estamos en una situación Un poco particular En la cual creo que de a poco Se va derogando la Constitución Se va derogando el artículo primero El sistema republicano Representativo, federal Parto de un primer hecho Es decir, nuestra Constitución real El Estado real Cada vez va respondiendo menos Al proyecto constitucional A la Constitución escrita Cuando usted dice Hoy es débil ¿Hace referencia a qué época concreta? Se va debilitando Se va debilitando Y en este momento Creo que estamos llegando A una crisis de debilidad Y habla del poder legislativo Y el poder judicial ¿Y qué pasa con el Ejecutivo Vinculado a esto? El Ejecutivo realmente Legisla por decreto Con lo cual Se pasa de costado Al poder legislativo Reparte La coparticipación federal Con lo cual extorsiona A los gobernadores Los gobernadores Se ven forzados A presionar A sus legisladores Con lo cual Puede manipular Hasta cierto punto El legislativo Es decir La separación de poderes Y el sistema De pesos Y contrapesos De la constitución Y se va debilitando Es decir Por defectos De la constitución De la parte operativa De la constitución De la parte institucional Digamos Y se va derogando Lentamente La parte dogmática Los derechos La forma de gobierno Etcétera Eso es lo que voy observando Esto ha sido Un desgaste Largo En el tiempo ¿No? Yo me acuerdo Cuando Terminaba la dictadura Y comenzaban Los intentos De juicios Militares Se hablaba De que En la justicia Federal Se podía Avanzar Con determinados Casos Pero no lo toquen A Bussi ¿No? Era como una decisión Política Después vinieron Los jueces De la servilleta Y también ahora En la última etapa De gobierno Del kirchnerismo También ha habido Una sensación De que Se manejaban Se manejaban Algunas decisiones Desde el poder ejecutivo Bueno, se manejaron Desde la oposición Más bien Desde la oposición Pero bueno De cualquier manera No Más allá De las etapas Y de los defectos De personas O de las virtudes De personas Que pueda haber Digo La degradación Que se puede dar En el tiempo La degradación Viene de la estructuración Constitucional De nuestro poder judicial Nuestro poder judicial No hay ningún Poder judicial En el mundo democrático Digamos Que esté tan mal Planificado Constitucionalmente Como el nuestro Realmente Tenemos un poder judicial Que tiene una cúpula De cinco personas ¿Usted quiere más? No, no Quiero un tribunal Constitucional en serio Como tiene El modelo europeo Como lo adoptaron Algunos países Latinoamericanos Colombia, etcétera Y un tribunal De casación También en serio Que termine Con esto De que Nuestro sistema Nuestro sistema De control De constitucionalidad No sirve Cada juez Puede declarar La inconstitucionalidad De una ley Todo eso Sigue discutiendo Hasta que llega La corte A los cuatro años Cinco años Etcétera La corte Puede declarar La inconstitucionalidad Y el único Efecto Que tiene eso Es que no se Aplica en el caso Nada más La ley Sigue vigente Cada juez Sigue decidiendo Si es constitucional O inconstitucional Porque no tenemos Ni siquiera El estar De quisi La jurisprudencia Obligatoria Que tiene la corte Norteamericana Nosotros no lo tenemos Y además de eso Le sumamos Que la corte Suprema Nuestra Cinco personas En el año 1904 Por excepción Se declaró Competente Aunque no se lo dice La constitución Para revisar Cualquier sentencia De cualquier materia De todo el país Última instancia Cinco personas Y hoy Es eso Casi lo que hace Exclusivamente Debe tener Por inconstitucionalidad De normas Debe tener 100 casos 150 De los otros Tiene 15 mil De los cuales Rechaza el 90% Es otra cosa Pero es lo que Ocupa su tarea Y bueno Cinco personas Que se consideran Competentes Para resolver En cualquier materia Jurídica En el cual No hay ser humano Que conozca Todas las materias Jurídicas En fin Esa verticalidad Esa cosa Piramidal No existe Y a eso Le sumamos Otra cosa Nosotros tenemos Códigos únicos A diferencia De Estados Unidos Que tiene códigos Provinciales Sí Código único Que rige La misma ley Que rige Para todo el país Con 25 posibles Interpretaciones Distintas Y nadie Que las unifique Entonces por eso Hay que pensar En una remodelación Del Estado Hay que pensar En una reestructuración De poder judicial Con un tribunal Constitucional En serio Con nombramientos Cruzados Mandatos largos Que no coincidan ¿Están proponiendo Una reforma De constitución? Sí Creo que es indispensable Nos ponemos Nos asustamos Los argentinos Porque Ahora tenemos Que asustarnos Porque no hay reforma Porque se nos va Yendo la república De esta manera ¿Cómo se da esa reforma? ¿Cómo hay que Empezar a construirla? Dos tercios Bueno Formalmente Son dos tercios De las dos cámaras Que ejercen El poder preconstituyente Fijan los puntos De reforma Después se vota Una asamblea constituyente Eso es Un procedimiento Constitucional De reforma O de cambio De la constitución Nosotros no tenemos Cláusulas pétreas Es decir Puede cambiar ¿Y eso ayudaría A fortificar las instituciones? ¿Sería un punto partido? Es indispensable Ver cómo resolvemos La coparticipación federal Después de 170 años Que no la hemos logrado resolver Seguimos sin cumplir La constitución Y seguimos sin cumplir Sí, porque es De cumplimiento imposible Se necesita una ley Con tantos acuerdos Que realmente Es imposible de sancionarse ¿Queremos tener Un senado Como el que tenemos Que es contramayoritario? ¿O queremos tener Un senado Que se ocupe realmente De eso De la coparticipación federal De la distribución De la obra pública Con representación De los gobiernos De provincias Fundamentalmente Son cosas Que hay que discutir Políticamente ¿El colegio electoral Por ejemplo De nuevo? Yo no No, el colegio electoral No me gusta Este No, el voto directo No sé si dos instantes Si la segunda vuelta Etcétera Era un poco problemático A veces Pero de alguna manera El ejecutivo Tiene que tener Más controles Es decir Esto Vemos que el ejecutivo Se va comiendo Los otros poderes Eso es peligrosísimo Es un deterioro Que viene de hace tiempo Uno de los sinónimos De Zaffaroni Es la seguridad ¿Usted Usted vive en un país Inseguro? Bueno Hablando de Inseguridad jurídica Sí Porque es medio Imprevisible Lo que pueden resolver Los tribunales En esto que estaba Resolviendo Hablando de lo que se llama Seguridad Bueno, ¿qué es la seguridad? Es una sensación Sensación o realidad No lo sé En definitiva En definitiva Es un indicador De la frecuencia delictiva Que puede La sensación Puede corresponder A la realidad De esa frecuencia O no Estar sobredimensionada O estar subdimensionada Eso depende Entonces es sensación En la realidad De frecuencia delictiva Ahora Entendámonos Lo siguiente El delito El abstracto No existe Eso es una construcción Que hacemos Los penalistas En la realidad Lo que existen Son homicidios Son violaciones Son robos Son estafas Que entre sí No tienen nada que ver ¿No? Porque Entre un homicidio Una violación Y librar un cheque Sin provisión de fondos No hay Son dos conflictos Que socialmente No tienen nada en común ¿No? Por el dolor de la víctima Por el daño que provocan ¿Verdad? Por el valor de vida Por la civilidad Los valores ¿Qué se yo? Bueno Solo que bueno Están en el mismo texto Y se encuadernan En tapas coloradas Y lo edita Un editorial Bueno Pero socialmente Son Entonces ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno Empecemos por las cosas más graves Empecemos por homicidio Porque prevención No hay prevención No hay prevención Del delito Hay prevención De hechos Concretos Bueno Si hablamos de homicidio En realidad Tanto Uruguay Como nosotros Como Chile Como algún país Como Ecuador Que ha bajado últimamente Nos venimos salvando De las cifras De homicidio Más altos del mundo Que hay en el resto De nuestra región Y si vemos La ciudad de Buenos Aires Cómo se distribuye Tenemos una media luna sur En la ciudad de Buenos Aires Con barrios precarios Que se llaman Villa Miserias 5% de población Que vive en esos barrios En ese 5% de población Se nos sube El índice de homicidio A 17.5 Sobre 100.000 anual En el resto De la ciudad Baja 2.5 O sea No hay incidencia directa No De la pobreza Podríamos decir No Se matan entre ellos Ese es el asunto En el resto de la ciudad 2.5 Nos va acercando A lo que sería el ideal Que llegara uno Que son los más bajos del mundo Más o menos Es Europa Tenemos un alto índice De homicidios No esclarecidos En la ciudad Son los de los 17.5 Ese es el problema Esa es la distribución Que tenemos De delito contra la vida Incidencia de chicos Entre 14 y 16 años Uno o dos casos por año Tenemos En un universo de 190 Que oscila entre 190 200 210 215 No hay picos de homicidios En Buenos Aires Pero bueno Hay oscilaciones Uno o dos casos por año No es un problema Es mentira Que eso sea un problema Socialmente relevante En delito grave Me refiero Sí En delito de hurto Etcétera Es posible Esa es la realidad Ahora lo que se refleja Mediáticamente Bueno Eso es otra cosa A eso iba justamente Porque hay una sensación Y usted hablaba de homicidio ¿Qué pasa con el femicidio? Ese concepto Y bueno Esto que también están reproduciendo Los medios ¿Qué es lo que está pasando? En esos índices En esos índices Están incorporados los homicidios Yo hablo de homicidio en general Pero prevención del homicidio No, cuidado ¿De qué homicidio? Porque cuando entramos acá Una cosa es el homicidio Es el femicidio El homicidio intrafamiliar Otra cosa es el homicidio Entre conocidos ¿Qué es el que domina? Lo que domina es el homicidio Entre personas que se conocen No, no Viene en un tercer lugar El homicidio En ocasión de robo Aunque se publicita Como el más Pero viene en tercer lugar No, normalmente Los homicidios que tenemos Son arma de fuego Y entre personas conocidas En la ciudad de Buenos Aires En otras provincias Puede ser distinto Este El El femicidio El femicidio es un hecho Yo tengo algún problema ahí Que creo que hay algún problema De medios también El femicidio es un hecho De machismo Obviamente De una cultura patriarcal Que se traduce De la manera más grosera Y brutal en eso Pero Creo que lo que hay que tener Es cuidado en los medios De no dar detalles morbosos ¿De no dar detalles morbosos? Morbosos Es decir Hay algunos hechos Suicidio está claro Si se dan detalles De un suicidio De un famoso Listo Tenemos Y el femicidio Me parece que está pasando Algo Algo parecido Es multiplicador De alguna manera Es inconcebible Que a seis sujetos Por más patológico que se hace Le ocurra al mismo tiempo Quemar a las mujeres Ahí hay un fenómeno Inventativo De alguna manera Un fenómeno reproductor Por eso No, hay que informar Por supuesto Y sí Está bien que se informe Pero hay una serie Hay una serie De detalles Que no son necesarios Para mantener informada La población ¿Usted asociaría Digamos Esta doctrina O no sé si doctrina Protocolos Que hay sobre Por ejemplo El suicidio Con el tema del feminicidio Sí Creo que habría que prestar Un poco de atención A eso Que al informarse Tenga cuidado De omitir Algunos detalles Que no son necesarios Para que la población Esté informada ¿Y qué pasa por ejemplo Con casos Esto que pasaba Hace muy poquito El caso de Micaela García En donde se le había otorgado La libertad condicional A quien fue Luego el asesino De esta chica También eso ¿Qué cree usted Que provoca En la persona Que delinque Que está Bueno justamente En esta situación ¿No? Hablando de las responsabilidades En materia de violación No lo sé exactamente Si hay un fenómeno De reproducción Eso habría que investigarlo No me animo a decir Cosas que son meras Que pueden ser meras opiniones No, no, no En cuanto a responsabilidades O al hecho Que se produjo Sí, hay que darle Hay un hueco legislativo Sin lugar a dudas Hay algunos hechos En que No se requiere Que el tribunal Que sentencia Sean psiquiatras O Hay una cosa Casi de sentido común Uno ve Mientras está juzgando El caso En el juicio oral Etcétera Que hay algunos hechos Que tienen algunas características De una particular crueldad De una Una cosa rara ¿Qué se yo? Gros No me refiero Solo a delitos sexuales Puede ser En un secuestro Que le cortan un dedo A un sujeto ¿Qué se yo? Un asalto En que En que un bestia Le ponen Una pistola En la cabeza A un bebé Este Para amenazar a los padres ¿Qué se yo? Alguna cosa Que tiene características De crueldad Que uno dice Miren Me parece que este Tiene algún cable mal puesto Este Bueno Y nosotros Habíamos proyectado En el proyecto De código Del 2014 Que en esos casos Que en esos casos El tribunal Declare El caso De máxima gravedad Y que después Llegado el caso De que hubiese Posibilidad De sustituir El encierro efectivo De la persona Esto no se hiciese Sin un peritaje En serio Hecho por Un perito Mínimamente Decíamos Después cualquier provincia Lo puede agrandar Pero mínimamente Integrado Por un perito Nombrado por el juez Otro por el fiscal Y otro por la universidad Nacional más próxima Un peritaje Que no es lo mismo Que el informe penitenciario El informe penitenciario De 25 administraciones Penitenciarias No sabemos quién lo hace El informe De conducta penitenciaria Tampoco tiene Dice muy poco Sobre la conducta Futura del sujeto La conducta Se califica Según haya alterado O no El orden De la prisión Digamos Lo cual Me dice muy poco Si el sujeto Se peleó con otro preso No me dice nada Sobre lo que va a hacer después O si insultó Un celador Tampoco Pero habla de conducta O no Es conducta Es calificación De conducta Pero no me dice Nada sobre la posible Conducta futura De la persona Ese es Es decir Un peritaje Es algo Que requiere Horas de trabajo Con la persona Requiere un análisis Biográfico Longitudinal De la persona Requiere una batería De test proyectivos Donde sale Los test sale Si hay descontrol De agresividad Del área sexual Etcétera Entonces acá falló La justicia En el planteo Acá falló El legislativo Que no Que no Que no introdujo Eso Si eso hubiese Estado vigente Como lo habíamos Proyectado nosotros Esto no hubiera pasado Ahora ¿Qué responsabilidad Tiene por ejemplo El juez Que otorgó Esa libertad Una impresión Y lo había visto Diez minutos Nada más Y había cuatro años De salidas transitorias En que pasaran De modo que en aquel caso Ahora en este caso concreto Yo no No tengo la documentación Me gustaría Tengo una foto De hace 15 20 años Cuando éramos más chicos Y la ciudad Tenía menos rejas Y actualmente Tengo la sensación De que hablamos De inseguridad O de seguridad Como hablamos De fútbol Todos somos Director técnico Me parece que Todos somos jueces Todos somos policías Todos somos Ministros de seguridad Por algo es esto Yo creo que Esa sensación Y esa búsqueda De buscar culpables Es porque Algo está pasando Digamos Hay algo Que no está funcionando No sé Como lo vean ustedes De la academia Esto Lo veo Lo veo De una manera Bastante Hacemos síntesis Muy rápida El juez Lo veo De una manera Bastante Más global Más Más global Es decir Estamos viviendo Un momento De El mundo Está siendo manejado Por el capital financiero Y la política Retrocede 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 Y Y bueno Los grandes conglomerados Mediáticos Que puede ser Regi Globo Que puede ser Televisa Etcétera Y Clarín Le digo Que sería un kiosco Comparado a un Televisa ¿No? O con O con Regi Globo ¿No? Pero en los grandes Conglomerados Mediáticos Dan lugar A un fenómeno Muy raro En países Donde Hay un altísimo Índice de violencia Altísimo Y muy preocupante Terrible Casi terrorífico Índice de violencia Como México La normalizan La versión que mandan Es bueno Los mexicanos Somos así Porque somos violentos Nos matamos Porque somos violentos Una cosa casi racista Y en países Donde tenemos menos No es porque no tengamos Pero tenemos menos Índice de violencia La gigantan Entonces uno dice Bueno Hay algo ahí atrás Hay algo Sí Hay un Hay una sensación Hay una Tengo la sensación De que hay una Segunda voluntad De debilitar estados Que han hecho con México Y bueno Le han corrido Destruido Por corrupción Sus policías Han metido Las fuerzas armadas Han destruido El prestigio Que tenían Las fuerzas armadas En México Le afecta La defensa nacional Y bueno Y entre nosotros Sí Si le damos A la policía Cada vez más Ámbito De acción Sin control Saquemos las garantías Reduzcamos la garantía La policía Haga lo que quiera Y se nos va a corromper Y vamos a destruir Una institución Necesaria Porque bueno Hay países Que no tienen Fuerzas armadas Pero policía No existe Un país que no tenga policía Una institución indispensable De la vida civil Bueno Si nos destruyen eso Están destruyendo El control territorial Pero no venimos nosotros En una escalada De inseguridad En cuanto a Por lo menos En los últimos Seis años No tenemos Brote de homicidio Digamos Delito Delito violento De muerte violenta En ese sentido No Si tenemos Problemas de la vida Pero por cosas Que realmente No se No se cuantifican De la misma manera Tránsito Por ejemplo Etcétera Si El tránsito Obviamente Tiene un nivel Muy alto Que no se resuelve Con una ley penal Eso Seguro Si es cierto Tampoco estoy seguro Si los femicidios Aumentan O si antes No se publicitaban Esa es otra cosa Si se ha destapado Algo Que estaba tapado No se Habría que verlo Eso Hay un alto índice De homicidios Intrafamiliares Si eso es cierto ¿La corrupción? Y la corrupción Tiene distintos niveles Si estamos hablando Lo que pasa Que el sistema penal El aparato penal Es muy vulnerable A la corrupción Es uno de los aspectos Más vulnerables Del Estado Entonces hay que tener Mucho cuidado Ahí De poner controles Porque insisto Si se corrompe eso Y si Nos afecta En el control territorial Es decir Hay niveles Donde vamos Pueda que pasen Algunas cosas raras Pero si están controlados Esas cosas No llegan a la destrucción De la institución Se destruye la institución Como lo vemos en México Pero en Argentina también Bueno Hemos hablado al principio Del debilitamiento institucional Tiene mucho El debilitamiento institucional Genera eso Claro Si se rompen Los controles Los equilibrios De control Y podemos llegar A una corrupción Sistémica Que es mucho más grave Seguro Una cosa es Una cosa es que yo le dé Un poder a alguien Para que me arregle La casa Y se cobre un porcentaje Al que le encarga Que la arregle Otra cosa es que Es el poder Para venderla Son distintos niveles Sí claro ¿Y qué nivel de corrupción Tiene Argentina Para usted hoy por hoy? Creo que estamos entrando A un peligroso Camino de corrupción Sistémica Lo cuantifico Con la deuda externa Está creciendo La deuda externa A un nivel Con una velocidad Que no tiene precedentes Y creo que Si no se para eso En poco tiempo Nos va a llevar A un monto Equivalente Al que tuvimos Cuando caímos En el default De 2001 Y eso De alguna manera Es una administración Que se sabe Que en un momento Nos lleva a esa situación Crítica Creo que ese proceso Hay que detenerlo De alguna manera Porque si no Nos vamos a encontrar Y detrás De ese proceso Naturalmente Uno sabe Que hay Que hay intereses Que hay honorarios Que hay Quizá no sea Corrupción En un sentido penal Quizá esté legalizado Pero en definitiva Lo que sabemos Es que eso Nos lleva A una situación Crítica Doctor Voy a algo personal Cuando usted Fue nombrado En la corte Veníamos De la mayoría Automática Y de cosas Que en la Argentina Nos caían mal Y me daba La sensación De un grado De equidad Y transparencia Cuando usted Se va De la corte Digo Me sorprende La adhesión Política De alguna manera A un Quienerismo Que está Muy manchado Por casos De corrupción O por lo menos Es lo que estamos Lo que están saltando También por una justicia Que tal vez No haya actuado Debidamente En su momento Bueno ¿Dónde está parado ahí? ¿Cómo lo vea eso? Es posible Es posible Que como en toda administración Haya casos de corrupción En este momento Tenemos un presidente Que también Quiso Condonarle a deuda A su familia Y ahora Nombra Procurador Procurador Del Tesoro Sí, sí Ahora nombra Procurador Del Tesoro Al abogado De su familia Cosa que no tiene Precedente histórico Es posible Que en la administración Kirchnerista Y admito Tenemos un tucumano Preso ahí Haya habido Alguien Que Bueno Está bien Pero Lo que veo Por otro lado Es Tres causas Contra la expresidenta Una Porque dice Que Coimeo Cobrando más Un alquiler Más A través Del alquiler De un hotel Otra Que quiere El dólar A futuro Este Bueno Entonces mañana Van a querer Procesar a Macri Porque sacó Las retenciones Yo voy a decir Que no Están usando Un inciso Delito contra la propiedad Una cosa Que no tiene sentido Otra Traición a la patria Parece que nadie Leyó el 119 De la constitución nacional No hay traición A la patria Si no hay guerra Este Veo que eso Se hace exactamente Lo mismo En Brasil Señor Que manejó Durante dos mandatos Todo el presupuesto De Brasil Y resulta Que le imputan Que tiene un departamentito De dos ambientes En Guarullá Veo lo mismo Con Lugo En Paraguay Entonces Bueno Cuidado Acá Pero eso habla De la nueva Independencia De nuestras instituciones Justamente Bueno Si Estoy hablando De un defecto Institucional Serio De efectos Institucionales Que o tenemos Que corregir O directamente Nos estamos saliendo Del sistema republicano Doctor ¿Cómo vio La no presencia De Cristina En la entrega De mando Del gobierno? Una locura Fue Desde el punto De vista Jurídico Absurdo Porque Se dijo El mandato Cesa A las 12 De la noche Y cesa A las 12 De la noche Porque tengo Que computar Los términos Conforme al código Civil Perdón La constitución Dice cuatro años Los términos Constitucionales Se tienen que contar Antes del código Civil Porque la constitución Está antes del código Civil El código Civil Establece los términos Para cuando vencen Los pagaré Los contratos Etcétera No para cuando Vence un mandato Un mandato Si no dice nada Se cuenta En el tiempo geográfico Si asumió al mediodía Sigue hasta el mediodía Bueno En fin Que se yo Me parece Un absurdo ¿Qué pasa Con las cárceles Llenas Este A ver Una de las soluciones De búsqueda de seguridad Es crear nuevas cárceles Y encontrar Realmente Bueno Nosotros tenemos Distintos sistemas penitenciarios Hay algunos sistemas penitenciarios Sobrepoblados Como la provincia De Buenos Aires Que es donde más Número de presos hay Hay otros que no Que no tienen Esa sobrepoblación Hay un porcentaje De sobrepoblación Que bueno Puede aceptarse Provincia de Buenos Aires Más dramático Tiene presos en comisaría Etcétera Depende de cómo funcione Cada sistema penitenciario El federal No está tan sobrepoblado Este Ahora ¿Cuál es la pena Más usual Que tenemos Nosotros En la presión preventiva? Este Y es cierto Que se han hecho esfuerzos Y se ha cortado Se ha abreviado El término De los procesos penales Si comparamos Lo que hace 20 años Duraba un proceso penal Y lo que dura hoy Se ha cortado Sin embargo No bajan Los porcentajes De presos preventivos Lo cual está indicando Que estamos usando La presión preventiva Para delitos leves Correcto Porque si no Bajarían necesariamente Es decir Que estamos abusando De la presión preventiva Este Matonismo Punitivista Que se le ocurre Decir Bueno Que se yo Vamos Pasó esto Con esta chica En lugar de hacer Lo que nosotros proponíamos Ahora no va a salir Más nadie Es Descabellado Es una cosa así Como Como decir Bueno Para evitar el divorcio Voy a prohibir el matrimonio Bueno Alguna cosa por el estilo Un disparate Semejante Hay que impedir Que salga A quien no debe salir Y bueno No va a haber más divorcio No va a haber más divorcio No va a haber más No Sencillamente es eso Pero bueno Pongamos una medida Para decir Bueno A ver Que no salga El que sabemos Que no debe salir Y que salga Quien debe salir Es recuperable Es recuperable Realmente Hay garantías De que De ese lugar De esa cárcel De ese encierro Uno puede Puede volver A una vida A veces si Se le puede ofrecer Una En realidad No es El mayor número De presos Que nosotros tenemos Por delitos Contra la propiedad O por expendio Minorista De algún tóxico Prohibido Ese es el grueso Dejemos de lado Homicida Violador Etcétera Es una minoría La mayoría Es la otra En esa mayoría Si hay dos circunstancias Que bueno Primero Que se le puede ofrecer Una Una modificación En su subjetividad Es decir El sujeto llega Seleccionado Por estereotipo El delincuente Contra la propiedad Que tenemos nosotros Presos Es por tonto Por torpe Tenemos presos Los ladrones Más torpes del país Obviamente Si fueran más hábiles No estarían presos Claro Este No, no, es cierto No, no, no Sí, naturalmente Bueno, son Aparte son estereotipados Dice yo Ya van caminando Por la calle Casi con un uniforme ¿No? Luego lo hombro sean Claro Entonces Introyectan De alguna manera Bueno Sí, lo que se le puede ofrecer Es decir, bueno Cambia tu autopercepción Bien ¿Cómo? Sí, claro Bueno Alguien que entra Siendo analfabeta Y sale siendo Ingeniero electrónico Naturalmente Tiene una autopercepción Distinta Algunos le llaman Aún en el encierro Algunos le llaman Resocialización Repersonalización Creo que es un cambio De autopercepción Hay programas justamente Para brindar esto A los En Buenos Aires Tenemos el centro universitario De voto Y otro Que está funcionando Hace mucho tiempo Hay gente que se ha recibido Se ha graduado Universitariamente Han cursado estudios terciarios La Universidad de San Martín Está haciendo algo interesante También en la provincia De Buenos Aires Donde Es interesante El experimento de San Martín Porque ha Ha colocado El centro universitario Y participan Del centro universitario Tanto presos Como guardia cárceles En definitiva Los dos Están institucionalizados Este Es un experimento Es nuevo Es un experimento Bastante interesante Este Si Evidentemente Ese es el camino Y bueno Ofrecer No imponer Porque imponer Es bastante difícil Y tampoco Se tendrá éxito En todos los casos Y además Si hay un Hay un momento En que eso se produce Porque Automáticamente El sujeto Pierde La autopercepción Conforme estereotipo Es cuando se jubila Y si El delincuente Contra la propiedad Es joven Cuando pasa cierta edad Por eso que se produce Una caída En la edad De los presos Delito contra la propiedad Y esa caída Obedece A que el sujeto Ya se ve Veterano Físicamente No le da el cuero Y si Ya un arrebatador No puede Estar corriendo No, ya se ve veterano Y no se autopercibe De la misma manera Bueno, siempre hay Siempre hay algún veterano Que quiere Hacerse parecer Siempre niño O adolescente Pero Salvo esos casos Sí, ahí se produce Una caída Pero eso es natural ¿Y hay índices favorables En cuanto a la reinserción De esta gente Que tiene el acceso A la educación Dentro de los servicios Penitenciarios Esto se mejora? Sí, sí, sí Sí Sí, sí En su vida normal El político Zafaroni ¿Qué va a hacer? Yo nada No, ese candidato No, ni Dios lo permita Ni Dios lo permita Pero la forma De transformarla Va a ser a través De la política De todas estas fallas Sería Institucionales No, si en algún momento Se abriese un espacio Para una reforma Constitucional Sí, ahí se va a hacer Una cosa temporal Naturalmente Pero, este No, en otra En otra función Bueno Muchas gracias doctor No, por favor Gracias 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 por ver el video.